¡Muchas gracias! y estoy en el departamento, encargo del departamento de finanzas de la Asociación Mexicana de Investigación y Nutrición y Salud. Hola, mi nombre es Geraldine y estoy encargada del departamento de los servicios. Hola, gracias por invitarnos, Fidel. Yo soy Ana Kareli López Palazuelos y estoy encargada del área de recursos humanos. Mi nombre es Nancy Valenzuela y soy la Presidenta de la Asociación de Salud, es una asociación sin bienes y fines de lucro que busca mejorar la salud, la nutrición, la alimentación de la población a través de cuatro ejes, que es la investigación, es el servicio, la vinculación y la generación de estrategias, la implementación de estrategias, todo enfocado para mejorar o para ayudar al desarrollo sustentable de Culiacán, de Sinaloa y de todo México. Así es. Es importante que después de cada entrenamiento o alguna en general física que realicemos, pues siempre estemos en constante hidratación. No excedernos tampoco porque puede ser en lugar de algún beneficio a lo que va a producerte. También es importante mantenerte bien alimentado, saber qué comer antes y que no comer las cuantas horas si debemos tener antes de hacer el ejercicio y que comer después, porque eso es muy importante y lo que nos va a ayudar a fortalecer los músculos y recuperar el ejercicio. Hay que comer antes, salvo el ejercicio. Sí, exactamente. Y tratar de que no esté cerca del ejercicio. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Enhorvo! Si les gustó, compartanlo, comentenlo, denle like. La verdad es que nos seguiría muchísimo. Queremos seguir traiendo estos kits. Les agradecemos mucho y les deseamos que tengan un excelente día. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!